que ayudan a ese trabajo que se debe desarrollar en cada uno de los municipios donde se decide hacer ese rodaje. Por supuesto, tenemos servicios turísticos de alojamiento, de gastronomía, etcétera, que permiten además acompañar. Saben ustedes además que mañana el presidente de la Generalitat estará apoyando esta misma línea de trabajo que contamos además con la incorporación de la Ciudad de la Luz y por tanto sumamos a esas más de 20 film office a las tres diputaciones trabajando en conjunto sumamos ese gran plató ya así físico, concreto como es la Ciudad de la Luz y por tanto en su conjunto la comunidad valenciana, sépanlo ustedes que lo saben, es un destino que puede ser un foco para ustedes de negocio, de generar sus producciones y por qué no para nosotros de tener una promoción mucho más asequible a cambio de ese apoyo técnico. Ahora voy a ir nombrando a aquellas personas que como digo protagonizan ese trabajo y es un ejemplo de esas más de 20 film office que hay en el conjunto de la comunidad valenciana y que trabajan día a día para poder obtener esas producciones y como digo esa promoción y también trabajan el nivel técnico en cada municipio aspectos del turismo. En primer lugar voy a ir nombrándolos, van a subir, haremos una primera foto y ya directamente daré la palabra después de la foto a la primera interviniente y una tras otra irán pasándose la palabra. En primer lugar Rosa Roth, directora gerente de la Mostra de Valencia. En segundo lugar Pepa Gjorda, responsable de la Film Office de Valencia. En tercer lugar Hugo Marcos, secretario general del Comité Internacional de Festivales Film Turísticos. Luis Larrodera, director del Festival de Cine del Alfaz del Pi. Hoy me he tocado a mí, ¿eh? Lo mismo haces tú, ¿eh? Tenemos también a Vicente Sanchís, director del Festival de Cine Independiente de Elche. Hola, igualmente. Tenemos a Lorena Zamorano, concejal de Turismo de Alcoy. Hola Lorena. Tenemos a Carlos Navas, director del Festival de Series Nostrum de Altea. Hola, ¿cómo estás? Y a Juan José Berenguer y alcalde, Juan José Berenguer, alcalde del Campello. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias.